Hola a todos, estamos muy contentos de que nos hayan convocado para sumar nuestra música a este evento. Nuestra música es cumbia, es romántica y eso venimos a darle a nuestra gente, a nuestro público que está acompañándonos y a las familias que son parte de esta hermosa reunión. Mi música es para la familia, me encanta estar con la familia en este tipo de eventos. Es como el principio de todo, donde uno empezó, estar siempre conectado de donde uno empezó es hermoso porque está la familia cerca, porque hay niños, porque hay abuelos, tíos y bueno, ojalá que el agua nos deje y podamos dar show. Nos parece muy bueno que el barrio tenga eventos, que tenga los puestos, todo, que sea lindo para disfrutar en la familia. Me encanta, yo ya fui a varios eventos acá al municipio, en el Parque Rigoyen, a todos alejados, que me quede acá, yo vivo acá a tres cuadras, es un espectáculo, está buenísimo, aparte vinimos caminando con los nenes, están jugando con la espuma, es una diversión, digamos, para toda la familia. Escuché la música, la buena música, es bueno para la familia, une a la familia, al barrio, está la verdad maravilloso, ojalá que sigan estos eventos. Gracias a todos los que estuvieron y los que no, bueno, ojalá tengamos otra oportunidad de acompañarlos y todo Villa Lynch pueda estar presente. Les mando un beso y que tengan buen año ustedes y toda la gente.